...conocer la decisión final pero para celebrar este importante momento quiero pedirle al gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí el contador Marcelo de los Santos Fraga que haga el favor de acompañarnos en este escenario señor contador quisiera pedirle unas palabras para todo este público y para todo el público que nos ve desde sus hogares muchas gracias Ernesto pues únicamente para agradecer en todo lo que vale a tanta participante tan hermosa decirles que en San Luis Potosí estuvimos encantados con su presencia y que sentimos mucho que ya se vayan tan pronto y también quiero agradecer a Televisa a Lupita Jones por haber designado sede a San Luis Potosí a petición de un servidor gracias por la confianza en San Luis Potosí gracias tenemos ya el nombre de Nuestra Belleza Mundo 2004 ella es Nuestra Belleza Mundo 2004 lleva el nombre de Tafne Molina Lona del Distrito Federal el nombre de Nuestra Belleza Mundo el nombre de Nuestra Belleza Mundo 2004 el nombre de Nuestra Belleza Mundo 2004 me colocará la banda correspondiente que la identifica como Nuestra Belleza Mundo 2004 ella es Tafne Molina Lona del Distrito Federal y la corona Jessica Ramírez Nuestra Belleza Mundo saliente Tafne me invitamos a realizar una pasarela para que nuestros compañeros de la prensa puedan imprimir sus placas y podamos gozar de tu belleza quiero pedirle a las dos participantes que den unos pasos al frente por favor antes de despejar la incógnita de esta noche quiero felicitar personalmente a las dos concursantes que han llegado hasta este punto debo mencionar que primero daremos el nombre de la suplente y por lo tanto se revelará automáticamente el nombre de la ganadora la suplente de Nuestra Belleza México 2004 lleva el nombre Ana Paola de la Parra Goldbaum por lo tanto la ganadora de Nuestra Belleza México 2004 es Laura Elizondo Ejard Laura el señor gobernador de San Luis Potosí que colocará la banda que se hace acreedora al título de Nuestra Belleza México 2004 Nuestra Reina Saliente colocará la corona muchos esfuerzos muchas divisiones coronadas con esto Rosalba Luna gracias por este año de tu reinado y ahora colocando la corona en Laura Elizondo Ejard quien será quien nos represente en este gran certamen de Nuestra Universo 2005 un aplauso fuerte para ella invitamos a todos los compañeros de la prensa los compañeros gráficos a que se preparen pues ella va a realizar su primera pasarela como reina de belleza de nuestro país Nuestra Belleza Nuestra Belleza Tengo el orgullo de ser mexicana Soy una mujer capaz de lograr cualquiera de los Tengo la noche en la venta solo a ti disfrutar el aroma de mi tierra Es un placer de la prensa de la prensa de la prensa a tu lado y en este hermoso estado de San Luis Cotocín gracias así es Ernesto al contrario es un placer para mi también haber compartido el escenario contigo y esto no termina aquí esto apenas comienza es un año de mucha preparación de mucha entrega por parte de ellas pero también de grandes experiencias y muchas satisfacciones gracias gracias a usted que se encuentra del otro lado de la pantalla gracias al público presente gracias a San Luis Cotocín esto fue Nuestra Belleza México 2004 gracias Silvia Nuestra Belleza Nuestra Belleza lucha de haber nacido aquí y disfrutar el aroma de mi tierra de sus maguelles verdes bajo el sol que juega detrás en la luz de la fiesta mexicana nuestra belleza nuestra belleza nuestra belleza tiene un corazón que va desde la tierra hasta sus pared nuestra belleza salia con la caramón nuestra belleza es México Phillips toda la için como de sus los existen las preparación todas esas estiman Gracias por ver el video.